No hemos hablado nada de eso. ¿Y tú, Nicola? ¿O ya me andas vendiendo sin mi consentimiento? No, no, no hemos hablado de fechas de eso, nada. A lo que te refieres con lo del talento, yo creo que cada uno sabe en qué se desempeña. Yo soy actor, tengo cuatro novelas, he conducido muchos programas en Perú. No se me ha dado todavía, no se me ha abierto la oportunidad acá, pero espero que se me abra para demostrar ya lo que he podido hacer antes en mi país. México ahora es mi país, yo soy honesto, yo me quedo ya a vivir en México. Y decir del talento de Wendy, creo que no hay mucho que hablar, creo que Solito ya lo resaltó, lo hizo en la casa, ya demostró. Pero yo creo que, o sea, si la gente dice muchas cosas así, que novelas o cosas de esas, pero yo creo que también necesito prepararme, yo creo que no puedo nada más lanzarme así. Sergio Mayer me enseñó y me dijo que obviamente tengo que desarrollarme más en todo eso de, pues la comunicación o cosas que quiera aprender más, ¿me entienden? Entonces, no, aún todavía no hay fechas, Nico, yo creo que anda haciendo ahí su alboroto para seguidores. No, no, tú y yo, tú y yo. Sí. Ah, sí, pues dicen, dicen. Pero nada, como a lo que dices es, a mí, de mi parte, es prepararme en lo que viene del neutro, en cambiar el acento, porque sí lo tengo que hacer, y seguir adelante, seguir adelante. Este es... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!